Hola y bienvenidos fans de VIAGAMES, soy el Eléctrico y estamos aquí en Bloodsteiner Ritual of the Night, en el anterior episodio derrotamos a la señora del paraguas que nos permite absorber la sangre, que no lo vamos a usar porque no es tan bueno pero con ello podemos abrir esta puerta, esta zona, esta área misteriosa así que vamos a ver que se esconde en este lugar porque creo, confío, espero, aguardo que por aquí podamos seguir avanzando hasta encontrar una manera de curar a Gebel porque lo que vimos es que matándolo no resolvemos nada solamente matando a Gebel no completamos el juego estos han tenido más vida ahora esta zona debería ser de nuestro nivel porque esta se llega sí o sí después de después de matar a la ladrona de sangre así que esta zona conecta con el puente de abajo con el que estaba inundado, no podía avanzar porque estaba inundado esto entiendo que es este mismo área a que en su momento no pude bajar evidentemente por eso y no te puedes transportar debajo del agua oh cristal cristal necesitado para tener un arma mejor ¿ves esto? salvo que te consiga algo para poder nadar no puedo bajar aquí abajo pero sabemos dónde, sabemos dónde lleva ahora ya se ve a nivel, muy rica no, vale, no es venenoso al menos oh, que bien tenemos un punto de guardado adicional eh, justo antes de Gebel por si yo que sé quién sabe queda igual porque Gebel está justo al lado de de un punto verde Gebel está justo al igual frente y esto Cetrall está justo al lado de Σ y eso sí Oh, que asco No había matado a ninguno El gasto de EPM no lo veo necesario reducirlo Porque ¡Hostia! ¡Ostras! ¿Hace visibilidad para él, secreta? Pues ir por ahí Por el mapa entero, por un ojo de esos Estaría muy bien Espera, porque este es amarillo ¡Ostras! Pues me lo voy a poner Porque de general aura esta alrededor Me parece baseísima A ver Por ejemplo, aquí no hay Para el secreto Está bastante pesado el circulito este Bueno, a lo mejor no puedo avanzar más Yo creo que aquí me van a dar el poder de poder ir bajo el agua Yo iba a ver un boss que me va a permitir partir bajo el agua Hasta que veo una pared secreta Con esto ¡Ah! Entonces esto acaba aquí No puedo seguir No puedo seguir por ahí arriba, supongo No sé yo, ¿eh? No me convence ¿Hemos visto lo que había por allí? O me han matado antes de llegar No me gusta nada el círculo de este Ojalá no fuera visible No tengo nada Honestamente pensé que tendría Vale, yo he necesitado un cristal para hacer un arma Si mal no recuerdo ¿Era para hacer esta? Si, es un cristal Vale, pero había una Espera, porque había otra Más abajo No, todo esto es mierda ¿Lo de 8 bits? No vale, para Ah, esto, 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 esto No Copón No había un arma A esta La Hofud es la buena Y esta requiere la Hofud también Esta tiene 47 O sea, esta 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 es la Hofud Que esta creo que la puedo comprar Y luego esta requiere la Hofud Ah, bueno, pero materia oscura No tengo eso O sea, con la Hofud puedes hacer mil mierdas O sea, las mejores armas son transmutando 100% Vale, pero hace falta la Hofud Hace falta una Hofud Una seguro Vale, la Hofud se puede comprar Creo yo Porque si no La otra opción que es Transmutar A cambio de Una gram Ah, pero es un espadón Si es un espadón No lo quiero La Hofud La brutal La brutal La brutal La verdad Platino y cristal Esto es el cristal Necesitamos una Hofud igual Y esto sube a 56 ¿Cuánto es la Hofud? ¿Cuánto es la Hofud? ¿Qué mal va esto? Coño No la puedo hacer O sea que Tiene que estar aquí abajo 55 O sea, la necesito Porque la necesito Para Para fabricar Pero realmente Me viene mejor Fabricar lo otro Como has dicho La La brutal Esta Pues esta es la pizza No es verdad No creo que pueda mejorar nada Para bestar Para bestar Le puedo comprar La Hofud Ya la tengo Ya no puedo Joder Que va de 19.000 Loco Una alteración Pedirte hacerte Con un reino lejano Usa oro Para reducir el daño Con el estamiento De acuerdo Pedirte hacerte Con un reino lejano Para comprar ¿Esto es correcto? Gracias ¿Qué quieres decir? A ver Tengo algún fragmento Para vender ¿Es esto cuando Tenemos un negocio? Dos Ahora tengo un reino Esto en manera ¿Es esto? Muchas gracias ¿Es esto? ¿Es esto cuando Tenemos un negocio? ¿Qué quieres ver? ¿Qué quieres ver? ¿Qué quieres vender? ¿Qué quieres comprar? Gracias. ¡Oh, hola! ¿Tú...? Mira, tengo dinero ahora más, ¿eh? Lo que he tenido es mucho, pero joder, aún así. 57 del mapa visitado. ¡57! Es que es lo que me sigue aterrorizando. Este mapa se expande todavía a casi el doble de lo que tenemos. Vale, pero ¿dónde quiero ir? ¿Quiero ir aquí abajo? ¿Intentar ir desde ahí por la derecha? O sea, yo estoy seguro, habiendo matado a la mujer de sangre que requería el espejo y habiendo entrado aquí gracias a esa sangre, yo creo que hay que seguir por aquí, a la fuerza. O sea, a mí la lógica me dice eso. De que tienes que seguir por donde has encontrado algo porque ha desbloqueado un camino. Imaginais que en realidad sí que se puede ir bajo el agua en cualquier momento, pero yo no he encontrado el botón todavía. Esto baja, pero no baja. Esto, cuando me digan, sale disparada súper fuerte. Arriba, la velocidad de la mujer. ¡Pero cae! Porque es una marca en la... en el... Y mira, la velocidad de la mujer. Y la gente no está bien afortunada. Creo que me he quitado la mierda esta, bebé, porque me parece... feísima. ¡Suscríbete al canal! ¡Jesús! ¡Oye, esto es una broma! ¡Oye, basta! Tendría que comprar pociones, pero no me he acordado y estoy a cero. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿No veis si esta señora vende? ¿Va a creer que sí? ¿Vende estas piedras? Sí ¿Estas piedras? ¿Está churrada? ¿Está churrada? ¿Está churrada? ¿Qué quieres vender? ¿Está churrada? ¿Está churrada? Vale, ¿dónde vamos? ¿Puedo subir desde acá? Ah, no, tiene que ser verde, más ahí ¿He matado todo? ¿Algo de lo que me pides? No, no sé ni cuántos me hacen falta ¿Está churrada desde aquí? No, desde aquí no, desde aquí No, desde aquí Desde aquí, vale, desde aquí para ir a la A la demás hacia la izquierda Ahí creo que no he ido todavía Qué baratas son las transpiedras Y lo digo a saber Y se compraba más Toma ya Me he decapitado Quito bastante Digamos Por arriba ¿Cómo subir por arriba? Es que aquí arriba no había nada Pero había una zona donde no podía avanzar Y ya tenía el Y ya tenía el láser cuando lo intenté ¡Oh! ¡Joder, que bien! No sé si esto Va a ser una zona siquiera Ah, de hecho no es No, no es, porque me acuerdo Está la puta dama de hierro esta asquerosa Ah Me cago en todo Ah, pero por aquí no puedo subir ¿Verdad? Claro O sea, necesito como otra cosa Para poder pasar por aquí Algo que evite pinchos Buah, no tengo ni idea Que puede ser Pues como ves la dama de hierro Que había por ahí Pero eso no me vale para nada Eh, pues como no sé Aquí arriba Yo chico no tengo ni idea Supongo que miraré una guía Porque no No Está me cambiado de video Ja ¡Ah! Que es más bruto el ataque este. Es que hay un techo. Aquí se tiene que ir desde otro lado. ¡Ah! ¡Espera! ¡Oh! ¡Ah! ¡Que voy a dar gente! Ya, por eso no. Solo son cosas. ¡Oh! ¡Lo ha mandado el! ¡Que bien! Vale. ¿Por qué no puedo subir por aquí arriba? No hay manera. ¡Ah! ¡Está una señora de sangre! ¡Hemos vuelto a hacer el ciclo! Pues creo que lo voy a venir a una guía. Lo vuelvo en un minuto y os digo por dónde es. ¡Ah! Un momento. ¡Pausa! ¡Wait! ¡Pausa! Vale, es loquísimo lo que hay que hacer ahora. No se me hubiera ocurrido, la verdad. Porque es que resulta que los fragmentos que tenemos y tal... O sea, los fragmentos no solo... O sea, no solo son los importantes los que te dan en voces. También pueden servir otros. Entonces, este bicho de aquí da un fragmento que tenemos que farmearlo que te permite moverte por el agua. ¡Es increíble eso! Mira, este. Es una locura acá. Además, es de estos. Torrente de agua direccional. Entonces, tú te lo pones... Haces así. Y ya puede beber bajo el agua. Además, hace daño. Y no consume maná. Es una locura. Mira. O sea, me parece muy loco. que sea una cosa que dan en un... O sea, que no sea una cosa que... que te suelta un boss. Sino que... Pero esto no vale. Porque no puedo... abrir cofres. O sea, algo más tiene que haber para caminar y moverte por el agua como una persona normal. ¿Por qué hay caballos en el agua? No entiendo. Pero... Esto me hace el apaño. No sé si se entiende, eh. No sé si esto es como se espera que se haga. Pero no se me ocurre de otra manera. Yo lo he visto en el vídeo. Vale, tenemos un problema. No puedo bajar por ahí. O sea, que tengas sapiencias. Eso no es... O sea, no es intento. O tiene que haber mínimo otra manera. Sí, porque... Tiene que haberlo de otra manera porque... Pues no me deja abrir el cofre bajo el agua. Vale. Pero hay más agua. Hay agua por aquí. Y por aquí. Yo he visto esto, eh. A lo mejor no es la manera. A lo mejor no es por donde hay que ir ahora. Pero... No lo sé. Es que tiene sentido, ¿no? Ah, espera. ¿Y si mato a uno de los peces? Hasta que me dé su... Su fragmento. ¿Puede ser nadar el fragmento de uno de los peces? Va a ser un poco turra. Voy a tener que farmearlo, pero... No vale. No vale. Se ha salido. Ni siquiera si tiene fragmento. Todos los enemigos han tenido. Pues este no hace nada. Es un pescado y ya está. Puede ser. Pero antes de hacer el tonto, vamos a mirarlo. Eh... Eh... Blotsteiner... For... For... Meus... Eh... Fragment. Todos los fragmentos. For... Me... Busco eus. Forneus. Va isca. Va... Es... 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 De tipo disparador. Ah, ya no sé. De tipo disparador. Ah, ya no sé. No. La isca... Eh... Nada, nada. Eh... No. Espera. Vamos a hacer directamente. Blotsteiner... Swim. AquaStream. Ah, pues no hay otra manera. Pues sí, sí. Es... Es... Lo estoy haciendo yo. Es muy loco, eh. Que la manera sea con esto. Pues no parece que nada intender, eh. Estoy pensado ser de otra manera más rápida de llegar. Pero yo creo que no. Aquí, digo. Me ve desde ahí. Y así pasamos por el... No sé si... No sé si es más rápido, pero bueno. Es una manera. Eso debería valer. Vaya. Vaya. En serio la boina esta estaba aquí. Ah, aquí sí que consume Vale, fuera del agua Sí que consume Y esto sí que es un buen drama ¡Suscríbete! 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 aunque te parecía moviendo bajo el agua, no jodas no me permite moverme a voluntad, osea sigue siendo la misma mierda, tengo que utilizar esto ah y recupere la vida gradualmente bajo el agua mira nada esto, lo estaba buscando caso de hielo joder joder madre mía, escúchame se controla un poco mal esto, como para hacer virguerías me muero sin montar los putos enemigos he dicho ya que odio toda esta parte de agua oh Dios Madre mía Otra zona, eh Desierto oculto Mira, esto ya no es agua Vamos a quitarnos mierda ¿Por qué un desierto al lado de...? No, no cuestiones ¡JESÚS! No me quiero hundir en la arena sin tener una cierta seguridad ¡Eh, señora! ¿Es un señor? No lo sé ¡Ajá! ¡No! Vale, es lo que me faltaba para... Asegurar... Mi regreso ¿Cómo hay un desierto debajo de un lago? Una poca broma, eh, el veneno Poquísima broma Voy a suponer que tú no tienes nada para... ¿Estás comiendo? ¿Entonces, qué será? Voy con esto Voy con esto No uso nada de esto, o sea que realmente Vuelve piedras de esas de sobra Y tú sí que me vas a dar algo Hay que ver... Bueno... Qué me espesa Hostia, ahora las tengo aceptadas estas Algún bicho por ahí, por sitios Vale, pues abajo Ahí, a seguir, por el desierto Todavía no sé cómo abrir los cofres Bajo el agua Hostia, otra vez el veneno Jesús Estoy intentando Tanquear a ese, pero Ninguna broma, lo bicho de aquí Cometa la constitución Uh Oh oh Si me voy a ir, ¿no? Si me meto aquí abajo Ah, pues no Ah, vale Al cocer Eso no es Eso no era una Al menos en Cuar de Bolet era una Una óptica No sé si es franquicia o ¿Puedo comer algo? Que me dé cure Hay cosas que te curan Madre mía Así que para qué usar otras magias Otro cristal Qué bien Qué bien ¿Puedo matar esto sin que me toquen mucho? Qué bien Oh No me toques Vaya Hay que ser de fuego Alguna vez nos han riga Estormeado Nada, que soy lente Incluso para la Para los carreros sagrados Qué momo Suena bien, ¿eh? Oye, por Dios Qué asco de bicho Es peor que la petrificación Debería ser peor Pero lo es No Veneno no La zona de bajas Amigos Tontos poderes Hay que ver una curación en algún lado Aquí Esto es un punto de guardar Ajá Bueno, el desierto es bastante chiquito No sé qué porcentaje del mapa llevamos Esto es para salir ya Bueno Supongo que no No me esperaba esto de golpe Porque esto es así Esto es un boss ¡Hombre! ¡Miriam! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Nos vamos a pegar! Tengo que preguntarte lo mismo Comandé a ti para dejar este lugar No puedo Dice a Jibo mi palabra y intento mantenerlo ¿Qué hace? ¿Y esos nefafas que hay en el suelo? Vale, es donde estados alteraditos ¡Ah! Voy a dejar un fuego Oh, esta es la peor Jodido ¿Qué diablos es eso? A meter en ti todo Madre de la madre Ay, piedra ¿Me ha colocado esto? Oh, vamos La primera La primera No soy una pelea Pero bueno Un poco de eso ¿Me habrá abierto aquí? Ah, sí Oh, nuevo poder Vamos, dame algo bueno Algo buenísimo Buceo profundo A la vez que te juntas en el agua Y te pides por abajo a la superficie ¡Yas! Gracias Gracias Ah, vale Lo tengo de base Finally Ha sido difícil Pero finally O bucear De hecho La mejor manera de ir Es bueno Desde aquí Las tapillas Están para gastarlas Pero no me voy a la leche Me sube el daño Supongo Habré subido El nivel En algún momento Eh, vale Puedo abrir los cofres Bajo el agua También Supongo que se sumergirá Rollo Nadadora ¿No? En plan Así que Nadarás Ah, vale Vale Vale, pues entonces Sí que vamos a Ponernos O sea, simplemente Existimos Bajo el agua Vale Ojo, pues gracias Francamente Gracias Ah, y Rigastor No funcionará En plan Simplemente No funcionará Dos mil oros Ah, y tenemos Dos mil oros Vale Hay que matar Uno de estos Sí Joder, gusto La verdad O sea, es un asco Porque el agua Es un asco Ah, sí que funciona El Rigastor No hay allá que abajo Bueno Ahí está todo Ah, y esto también Simplemente Existe Es bajo el agua Vale Estima Chilla No, 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 no Este es espada Es una espada No va a ser No va a ser mejor que esto Es una katana Espada de madera gigante Llega el número Un pez Un anillo saciador ¿Eh? Un anillo que aumenta El taso de detención De objetos Ah, bueno Ya, pero Me gusta más El de los críticos Aunque bueno Puede estar bien Para farmar Sabiendo Saberte que tenemos Labrador de hechicería Secreto Nueva zona ¿Cómo? Tomo Tomo Hay ideas en tu cabeza. Miriam. ¿Huh? ¡No, espera! Me gustaría que no veas eso. ¿Entonces la caja que Alfred ha puesto fue para ti? Sí, y por eso enviaste a Zangetsu para lidiarlo. Él tiene el poder para evitar alfredo de teleportar. Pensaba que podría ser capaz de conservar alfredo, mientras que nos enfrentamos con los problemas más grandes aquí. Tiene sentido. Pero, ¿qué es todo con los padres? Revención? No quiero que puedas obtener la idea equivocada. Así que creo que me gustaría decirles que durante el descanso de los 10 años. Así que tengo las razones de los descanso de los descanso. Ah, bueno, pues somos amigas al final. Ya éramos colegas, pero bueno, vale. Más colegas. ¿Esto es una guillotina? Sí es. Bueno, me quita bastante vida. Me gusta sentarme en una silla que tiene una mierda así en la cabeza. Me deja esto escurida. Vamos. Vamos. Que bien. Pues mira llevamos ya una hora. Lo vamos a dejar aquí y así poder ya irme a comer y seguiré, seguiré. Yo creo que voy a rugear un poco, eh. Creo que me lo voy a pasar pronto. Al menos la historia principal No voy a hacer el 100% ni de coña Ni loco, así que Yo vamos a ir ruseando un poquito más Y en un par de capítulos me lo termino Así que nada, un saludo y hasta la próxima, adiós